Día 17, Sala de lo Constitucional, continúa a Céfala. Finalizó el segundo plazo que se habían puesto los diputados que conforman la Comisión Política para elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, casi finalizando la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa y también presidente de la Comisión Política, Norman Quijano, anunció en su cuenta de Twitter He consultado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y lamentablemente todavía no tenemos consenso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se está jugando la columna vertebral del Estado de Derecho. Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, lamenta que los esfuerzos por transparentar este proceso hayan terminado en un nuevo atraso que genera cada día que pasa dudas sobre esta nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lamentamos profundamente y consideramos reprochable el hecho que ya no se logró la elección de previo a este periodo que es el inicio de agosto. Y reconocemos que ya tener más de 17 días sin sala de lo constitucional es dejar la tutela constitucional totalmente desprotegidos a todos los ciudadanos de la República. Por su parte, el fiscal general anunció que ya hay un ciudadano que interpuso una denuncia por el atraso que algunos diputados están generando para elegir a los cinco magistrados, cuatro de la sala de lo constitucional y uno de la sala de lo civil. Vamos a citar al abogado que interpuso la denuncia o mandó a interponer la denuncia para ver si ratifica esa denuncia, así como hacemos en todos los casos. Pero sí tenemos ya una denuncia por incumplimiento de deberes para que se investigue eso. El diputado Carlos Reyes, jefe de Fracción de Arena, y el diputado independiente Leonardo Bonilla, ambos pertenecientes a la Comisión Política, se refieren a lo que estaría provocando el atraso en esta elección. Hoy por hoy, lastimosamente, hay algunos partidos que todavía nos dicen que están evaluando, nos dicen que tienen algunas propuestas, pero no definen del toro, y entonces ahí estamos todavía que no hay Corte Suprema de Justicia. El tema es más grave de lo que pudiera parecer, o de lo que algunos diputados lo quieran hacer parecer. Sin embargo, como un diputado mencionaba por ahí, esto no es cuestión de baremo, no es cuestión de capacidades, es cuestión de 56 votos, y no tienen los 56 votos 10 candidatos que puedan conformar la nueva Corte Suprema de Justicia. Creo también que el tema de las candidaturas presidenciales ha tenido mucho que ver. El tema de la incorporación de Nayib Bukele a Ghana le da un giro a una posible alianza que podría tener Ghana con la derecha para elegir magistrado, pero pareciera ser que ahora existirá un poco más de división. Esos son análisis muy al aire que está haciendo la gente. Lo cierto es que el panorama es desolador al regresar de las vacaciones agostinas, pues no hay fecha ni hora de convocatoria para la Comisión Política, y la Sala de lo Constitucional cumplirá el 7 de agosto, 23 días de estar a Céfala. Pero nosotros como ciudadanos lo que estamos pidiendo es un basta ya de esta manipulación del proceso, y lo que se solicita es una elección que se haga a la brevedad y con calidad, que no vayan a resultar que después de todo esto, la elección se dé con criterios absolutamente políticos y sin la idoneidad. Creemos que la Asamblea Legislativa está haciendo su trabajo, entendemos que hay un retraso, pero la aspiración de los ciudadanos es que escojan a los mejores funcionarios, a los mejores magistrados. Si hace tiempo que se están tomando es para escoger a los mejores funcionarios, pues entonces creo que es viable que lo hagan, que se estén tomando este tiempo. Max Villalta, TCS Noticias.